Bueno Néstor, me mandaste tu Fox M25 para potenciar, está sin apretar el regulador y está inflado a 250 como marca del fabricante vamos a tirar con 27 y con 50, vamos a tirar con una punta, un barín de 27 de Argus a ver con tu tira vamos a ver que dice va, va, va el primer disparo, con 27, va 143, y vamos a tirar con 50, para que te quede registrado va 941, eso es lo que te estoy dando tu rifle, gracias por confiar en nosotros sos de acá de la matanza, así que Néstor, muchas gracias ahí te devolvamos tu Fox M25 ya potenciado, listo para entregar un abrazo grande, nos vemos